Y conquistando corazones, Miguelito Berrú, besitos de amor, eso De tu amor yo soy el dueño, como el clavel es de su flor De tu amor yo soy el dueño, como el clavel es de su flor Y si un día me faltaras, me moriría de dolor Y si un día me faltaras, me moriría de dolor No me importa si escondidas, nos tenemos que encontrar Lucharemos contra el tiempo y juntitos poder estar Porque tu amor es mi adicción, que solo tú puedes curar Porque tu amor es mi adicción, que solo tú puedes curar Con tus besos, tus caricias y con tu ternura de amar Con tus besos, tus caricias y con tu ternura de amar Y como lo goza, Valdomero Marchena, siempre con tu pueblo De tu amor yo soy el dueño, como el clavel es de su flor De tu amor yo soy el dueño, como el clavel es de su flor Y si un día me faltaras, me moriría de dolor Y si un día me faltaras, me moriría de dolor No me importa si escondidas, nos tenemos que encontrar Lucharemos contra el tiempo y juntitos poder estar Porque tu amor es mi adicción, que solo tú puedes curar Porque tu amor es mi adicción, que solo tú puedes curar Con tus besos, tus caricias y con tu ternura de amar Con tus besos, tus caricias y con tu ternura de amar Con tus besos, tus caricias y con tu ternura de amar Y para el ingeniero, Wilson Marchena Aguilar Y su constructora, Tiago, en su llana Eres un angelito del cielo, que a mi pecho pudo volar Eres un angelito del cielo, que a mi pecho pudo volar Verte en mis brazos es como un sueño, del que no quisiera despertar Verte en mis brazos es como un sueño, del que no quisiera despertar ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Si yo contigo todo encontré Felicidad, amor y cariño Lo que en mi vida siempre soñé Si no es contigo, no es con nadie Que quiero vivir hasta el final Si no es contigo, no es con nadie Que quiero vivir hasta el final Porque aunque busque por todo el mundo No encontraré otro amor igual Porque aunque busque por todo el mundo No encontraré otro amor igual Piensa en Ignacio, para el ingeniero, Pablo Córdoba López Con cariño Eres un angelito del cielo, que a mi pecho pudo volar Eres un angelito del cielo, que a mi pecho pudo volar Verte en mis brazos es como un sueño, del que no quisiera despertar Verte en mis brazos es como un sueño, del que no quisiera despertar Y para promotora, que a mi pecho es como un sueño, que a mi pecho es como un sueño, del que no quisiera despertar Porque aunque busque por todo el mundo No encontraré otro amor igual Porque aunque busque por todo el mundo No encontraré otro amor igual Y en Piura Y en Piura, yo más estudio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!